¿Por qué te marchas bien de mi vida? Dueña de mi alma, ¿por qué te vas? Mira que paso toda la vida, no más pensando en si volverás Es el destino que nos separa, tal vez mi suerte será llorar Si hunde en la vida, vuelvo a encontrarte, para jamás dejarte de amar Es el destino cruel, te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir, ya no siento el dolor Ya no puedo llorar, ni tomando licor Nunca me olvides, prieta del alma Que nunca me quedo pensando en ti Si tú has llorado, ya no estés triste, piensa en los besos que yo te di Es el destino que nos separa, tal vez mi suerte será llorar Si hunde en la vida, vuelvo a encontrarte, para jamás dejarte de amar Es el destino cruel Te llevaste mi amor, ya de tanto sufrir, ya no siento el dolor Ya no puedo llorar, ni tomando licor ¡Gracias! Regres todo el dolor No puedo llorar, ni tomando licor